Fikri está robando la tienda de Filiz. Cuando Varys entra en pánico por la prisa de alcanzar a su hijo, Filiz a su lado lo calma. Llevan al niño al hospital. Como su madre no vino, no quiere operarse con una inyección, pero intentan persuadirla porque el órgano al que le trasplantarán el corazón no puede esperar más. Cuando no escucha a su padre y al médico, Filiz, que es una maestra en hablar con los niños, interviene. Le cuenta algo sobre minibolas y el chico se convence. La operación de Tiny Saba sale bien. Sisek y Tule, que ven a Semil en el camino, camina sobre el hombre. Primero los golpean con sus bolsas, luego acusan a Filiz de escribir poesía. Cuando el hombre cuenta que le escribió el poema a Chichek, bajan las velas al agua. Sigue la táctica de Tufan Varys y pondrá celoso a Tule. Tule intenta contactar a su esposo varias veces, pero el hombre prolonga el trabajo. Exagerando un poco, esta vez Tule hace lo contrario. Tufan endulza el evento diciendo que lo hizo para tomarlo desde el fondo y ponerlo celoso. Varys compra el local donde se ubica el centro de salud y anula la movida del abogado Selim. Además, Filiz se entera de esto detrás de escena y se enoja con Selim. La esposa de Varys lo amenaza diciendo, volveré a picar a Filiz, tal como lo saqué. Después de que se recupera, van a visitar al niño al hospital. La esposa del fiscal está perturbada y lo deja claro. Tan pronto como Tiny War se recupere, quiere conocer a los minibos. A pesar de la desgana de su esposa, Varys se lleva a su hijo. Se acercan a Filiz, salen y hablan. Varys le dijo a la niña que se casó con Nihal a cambio de sacarla de prisión. Dice que se quedó junto a él durante la enfermedad de su hijo. Se besan con anhelo, pero Nihal y Selim los ven. Sucede. Filiz va a la escuela de Rahmet y habla con el director. Puede que haya ganado su proyecto con un nombre falso, pero no es estudiante. Dicen que no podemos hacer nada sin hacer el examen. Filiz habla con su loca profesora de matemáticas y le dice que Rahmet resolvió la pregunta que colgó en la pizarra. El hombre dice que puede ayudar, pero no va a reunirse con el maestro Rahmet. Rahmet y Deniz tienen días felices, pero los despiden porque no van a trabajar. Cuando el padre de Deniz llega a casa, se va a casa. Le echa toda la culpa a Rahmet por arreglar las cosas con su hermano. Derin le pide a su hermana que no vuelva a ver a Rahmet. Deniz tampoco acude a las llamadas del niño. Cuando llega a casa, Derin dice que su hermana, que abrió la puerta, la usó y jugó con ella. El mundo cae sobre la misericordia. Fikri Elibol, por su parte, pretende encontrar el punto débil de la mujer esta vez tras el documento que le firmó a su suegra Piraye en el que renunciaba a su herencia. Por supuesto, su mayor asistente es su novia Zeynep. Para vestirse con estilo y riqueza, roban ropa de la tienda y hablan con Piraye. Lo ven como una pista de que la mujer habla de su hija como si nunca se hubiera casado. La mujer iba a abrir una clínica en nombre de su hija. Él va a su apertura y la deshonra. Para no causarse mayor desgracia a sí mismo, Piraye le da el auto de su hija a su yerno. El impuesto del carro, que valía unos 500 mil, costaría 5 mil. Fikri, que planea comprar el auto y venderlo de inmediato si trae 5 mil, vuelve a pedirle consejo a Zeynep. También piensa en robar y vender los bindolis en la tienda de Filizler. Roban los bienes que necesitan producir para mañana. Al final del episodio, Semil se sobrepone a la confusión causada por ver a Varys y Filiz e informa a Filiz que su tienda ha sido robada. Todos quedan asombrados. Rahmet le confiesa su amor. Filiz invita a casa a Selim, con quien decidió iniciar una relación. Él les dice a las personas en casa que están juntos en un camino serio. Rahmet y la sabiduría. Tule y Chichek llegan a su oficina para interrogar al abogado. Zeynep y Fikri van a pedir casa y billetes de avión. Cuando Filiz se entera de ellos, se enfada con ellos. Cuando Filiz le dice a Varys que están de gira con Selim a la mañana siguiente, por supuesto, el hombre trata de disuadirlo. Cuando Tule y se porta muy mal con Tufan y le dice que quiere el divorcio, vuelven a tener problemas con Varys. Varys le dice a Tufan que sea como él mismo, que si va demasiado lejos, será contraproducente. Tufan se instala en la casa de Varys, sale con sus amigos, finge que no le importa Tule y el divorcio. Tule y comienza a tener celos de su esposo. Rahmet, quien ganó el proyecto con un nombre falso en la universidad, se enoja mucho cuando se entera de que lo han engañado. Pensando que le está haciendo un favor a Rahmet, que no quiere una beca en el extranjero, Derin da un paso más y va a la casa de Rahmet y le cuenta la verdad a Filiz. El brote destruido, le habla muy duramente a Rahmet. Rahmet, por otro lado, comienza a beber con su padre, quien se cruza con él mientras piensa que ha recorrido un largo camino. Luego se acerca a Denise y besa a la chica que se está divirtiendo en un lugar de entretenimiento. Cuando se despierta por la mañana, está en la cama en la casa de la niña. Mientras intenta salir sin ser visto por nadie, le dice a Derin, me enamoré de tu hermana, a quien se encontró frente a la puerta. Kiraz le dice a Fikri que la condición de su esposa es mala. El hombre se enfada mucho y empieza a beber. Mientras bebe con Kuu, llega su suegra y lo hace beber más. Mujer. Engaña a Fikri, que está borracho, y le pide que firme un papel en el que declara que no quiere la herencia de su difunta esposa. La mujer que alcanza su meta toma el documento y se va. Fikri, que recuerda lo que firmó con la ayuda de Kuu, comienza a llorar. Semil le escribe un poema a Chichek, a quien le gusta. Lo mete en el bolsillo de la rebeca de la mujer, discretamente. Al día siguiente, Filiz encuentra el poema. Varis cree que lo escribió él, pero el hombre convence a la mujer de que no lo hizo. Sin embargo, Selim, que escuchó sobre el poema, se aburre y comienza a buscar con su compañero para atrapar la vacante del lugar de trabajo donde trabaja Varis. Obligan al propietario a tomar medidas para desalojar el inmueble. Cuando Varis ve el documento de alta, se da cuenta de que Selim está tratando con él. Hay buenas noticias para Little War. Está en el primer lugar de la lista de los que esperan un trasplante de corazón. Por cada corazón encontrado, se comprobará si encaja con el primero. De repente, llegan noticias a Varis. Varis, que busca a Nihal como niñera, no puede comunicarse con los dos. Su hijo necesita estar preparado inmediatamente. Al verla tan asustada, Filiz también viene con ella. Él toma su mano para calmar al hombre.